Ok, en esta ocasión estamos en el balneario Santa Isabel, que está a un lado de las estacas Aquí cobran 90 pesos adultos y 60 niños Hay albercas, hay un nacimiento de agua, hay un trampolín como de 5 metros Y bueno, estas son las albercas niñas En esta ocasión iremos a uno de los mejores balnearios que existe en el estado de Morelos Ubicado en Tlatizapán en la carretera de Yautepec, Jojutla en el kilómetro 20 Santa Isabel, el costo de la entrada de este balneario es de 90 pesos para adultos y 60 para niños Este lugar es maravilloso ya que está rodeado por mucha vegetación y paisajes increíbles Que te invitan al descanso y a pasar un día grandioso Ya sea solo, con familia, parejas o con amigos como lo hicimos nosotros Algo que tienes que hacer es caminar por todo el balneario para hereditarte de su belleza Y si tu plan es quedarte más de un día Santa Isabel cuenta con un espacio para camping que está en 200 pesos para adultos y 140 para niños O también te puedes rentar una habitación que van desde 600 pesos Por cierto, si vienes en transporte público desde la Ciudad de México Tienes que tomar el autobús de Pullman en la terminal tasqueña con dirección a Jojutla Y de Jojutla salen las combis que te dejan justo en la entrada de este balneario Lo magnífico de este lugar es que cuenta con un manantial que puedes disfrutarle gracias a que el agua es totalmente cristalina Y que además es cálida Nadar dentro de este manantial es una experiencia increíble Hasta luego Hasta luego Hasta luego Gracias por ver el video. Esta área también cuenta con toboganes que inician desde 3 metros de altura, un poco de diversión para chicos y grandes. Pero el espacio que más me gustó y que fue en el que estuvimos más tiempo fue una poza natural, la cual tiene una plataforma para que te avientes tus clavados y mide más o menos como 5 metros. ¡Gracias! Recuerda que el ambiente y la diversión la pones tú y en esta ocasión ocupamos unos inflables para pasarnos la increíble. ¡Gracias! 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 Es una alberca con agua del mismo manantial pero el agua está un poco más fría Además cuenta con un área especial para pequeñines y si quieres también puedes rentar una lancha para darte un pequeño recorrido Bueno, nos recomendaron el restaurante Los Bigotes El Bigote A ver, restaurante El Bigote Que está en San Juan 259 Bueno, esta es la carretera que viene de Yautepec y te lleva al balneario Las Estacas, donde en este caso tenemos que fumos, de Santa Isabel Pedimos cecina y longaniza, la verdad Del 1 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!